Se fue, se fue Me chupa Un huevo Un huevo Marequito de PC veni Bien, Marequito de PC Ta bien mi grito de play Marequito navaja de PC Marequito navaja Marequito navaja Marequito navaja Si Vos sos la variación de PC Nooo amigo Che, eso es muy mal pensable Que Mira Marequito Marequito Te la sube Nooo Igual no se si estas mal pensable Yo lo mal pienso Pero por Lo mal pensado que soy yo No boludo Para para Te quiero mostrar mis noventas Veni Y no me mates Y cuando digo no me mates Es no me mates Voy, ahí voy Mira Manco Uy Mira Manco Uy Manco bueno Mira esto Pa Ahí voy Manco el ojete Mira Mira Re heita No estas Viste 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 el edificio que Que hago Es que literal Hago un edificio boludo No A casa Estoy acercando a la zona donde estan los trámites Fácil 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 Uy Pará Pará Quisiló anda con Tu amigo Quisiló Amiga No estoy Cerca tuyo Y ya te vi Y ya te vi Uy Pará 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 Ya te dije Pará Carajo Mierda No perdón Perdón Se me escapó Se me escapó ¿Qué querés? Regala Eh Nada, nada, nada Jodí un poco Voy a prenderla de vuelta Todo un tiempo irijillo No Vean ¿Qué se hacía? Bueno no Voy a ir muy laga Así que no Ahora tus noventas Uy Pará Pará Sorry, sorry Voy 6 kills Y vos 14 Save Lot Siempre Ehfully Sí Sí Porque vos Sí Vos sí Te espérate Salerte El juego Es el World of Warships Digo Ecompmeno tú conoces El GTA Por mí Por Land Loki No, no, yo conozco el GTA V por Fernanfloo, antes de ustedes yo jugaba el GTA IV, el GTA San Andreas, en la PC vieja de mi tío, en la Windows 5, digo. Si, de verdad, de verdad jugaba en la PC de mi tío, era una PC de oficina, Intel, si, con Intel i3, 4G de RAM, ahí en la... Ah, es bueno, es bueno. Si, vos habías subido, tío, otro canal. Si, lástima que Felix me lo hackeó, pero... ¿Todavía tenés ese clip? No, no, tuve que comenzar de nuevo, pero igual, igual viste que después subís GTA IV de vuelta en la Play... en la Play 3. La 4, que te hace, amigo. Si, bueno, GTA IV, pero no sé, viste que hay que subir en el GTA IV en la Play 3 y... Si, si, igual, ¿sabes que hay un GTA V? Si, pero yo no lo veo eso. Todos los juegos que me gustan. En tu canal, ¿sabes? Si, ahí sí. Yo ya sabía, yo ya sabía que había GTA V para Play 3. Mi tío lo tenía en un momento, pero un amigo de mi tío se lo llevó. F. Si, F, F. Ya está ahí. Igual, por lo menos, en la PC esa... Vamos a poner... En la PC de oficina con Windows 10 que tenía antes. Si, me iba mejor que a mí en la X, ¿no? Si, en esa PC de oficina, ¿sabes que tenía? Tenía el San Andreas, amigo. Jugaba una banda hasta que, bueno, se... Lo andaba más a PC y ya tuvo que vender a un técnico. O sea... Y más o menos como a mí con la... A ASUS B, pero... No sé. No sé. Onda. No sé ni yo si hay... Onda. Le querían cobrar, pero no saben qué... Que por qué... No... 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 Le deja a mi papá formativa de la misma máquina, boludo. Iba a aprender de... Lo malo es que me va... El... Juego... Me parece que no. Ya va hasta el stream. Estoy muy a full con el contenido. Estoy cobrando mucho. ¡Ya! Le gusta la laguita, ni más. Sí. La laguita, sí. Yo lo hago, sí. Yo lo... Yo lo hago también por... Por amor a mis seguidores. No, seguidores. En Twitch. Va, sí, lo vimos. En el Switch. Ay. Qué costum... Qué mal acostumbrado que soy. Mirá, mirá lo que te amo, papá. Sí. Sí. Listo, ya sé dónde estás. Bueno, vení. Vení, vení. Monten más a la derecha. No, no puedo entrar. Vení, goto, puto. Vea. Ahí va, guardo, metón. Mira. Eh... Bueno, ya... Ya voy yendo para allá. Eh... Me estás viendo? No, yo no. Vos... No, yo no. No, no. No, no. No, no. No, no. худo, puto Save dónde estás? Onda. Tengo una... putísima idea. Buení arriba entonces. Voy. gracias por decirmelo entonces enigordo putito soy alto pelotudo soy entre el boludo ay mora de ahí tengo que empezar a tomar mucha pero mucha mucha agua literal anashe de pajero que soy una paja me da a caminar entonces piumba ahí estás abajo me parece no soy acá arriba vení a buscarme para hacer el campo ya sé ya te vi ya te vi a mí te la vi ah pero vos sos boludo vamos a ir mi novia me cago y a vos va a ir más para tu lado la novia que no lo tenes vos tampoco bueno bueno que paso eh nada 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 uy amigo como te pase vení cagón con gusto con gusto patean no es algo que hicistemos pegaste al hill bueno 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 Gracias.